Lo que ayer era un futuro, hoy es una realidad con el desarrollo de la robótica, el servicio de entrega de comida con vehículos autónomos en California, en los Estados Unidos, a través de robots, los cuales hacen entregas de corto alcance cruzando calles y avenidas, mientras que los coches autónomos totalmente eléctricos están diseñados para entregas más largas por la ciudad. Ambos servicios están disponibles para los usuarios que solicitan comida en Santa Mónica y West Hollywood, en Los Ángeles. Los robots son proporcionados por la empresa Feinagan. Los vehículos en ambos servicios son supervisados activamente por operadores humanos. Estos programas piloto marcan el trabajo continuo para brindar tecnología autónoma, segura, confiable y asequible a comerciantes y consumidores en todas partes. Los robots de hoy son más pequeños, más rápidos, más baratos y más inteligentes que nunca. Estos sistemas robóticos de próxima generación se programan fácilmente para realizar diferentes tareas a medida que evolucionan las necesidades del mercado. Son capaces de aprender de manera inteligente a partir de los comentarios y son mucho más autónomos que sus antecesores. Los avances también han dado lugar a aplicaciones y sistemas robóticos completamente nuevos, antes solo imaginados, que ahora inundan casi todas las industrias. Feinagan trabaja con líderes e innovadores en los diversos mercados que han contribuido a los desarrollos recientes y en evolución en el campo de la robótica. Informo para Emblemas de México, Daniel Luz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.